Música Música Un caminoto y un sin corazón El luna llena ha tapado a mi sol Está nublando las formas de fe Esto que llevo debajo de la piel es el rock and roll De la noche Que es un rock de amor Un caminoto y no sigo tu flash A ningún lado yo quiero llegar Un caminoto y te voy a decir Nacido nena tengo para ti El rock and roll Esta noche Y es un rock de amor Un rock de amor Música Música Voy caminando y voy sin corazón La luna llena ha tapado a mi sol Voy caminando y voy sin entender El rock que llevo debajo de la piel Este rock and roll Esta noche Adiós 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 Yo no quise hacerte mal Yo no quise hacerte daño Yo te quiero para mí Quiero estar al lado Tú yo me lo estoy Llorando por ti Ya no encuentro solución La culpa siempre es mía Solo quería lo mejor Lo mejor para mí Pero ahora estoy Llorando por ti Yo no quise hacerte mal No quise hacerte daño Yo te quiero para mí Quiero estar al lado Yo me lo estoy Llorando por ti Yo no quise hacerte mal Yo no quise hacerte daño Yo te quiero para mí Quiero estar al lado Yo te quiero para mí Llorando por ti ¡Gracias! 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 Estoy aquí pensando que todo es en mi mano yo quiero que Que olvides hoy, es lo que haré Dame miel, dame luz, alma mía Déjame a tu lado despertar Para amarte a ver, yo estoy aquí Sintiendo que todo es extraño Solo quiero que me olvides vos Es lo que haces Dame miel, dame luz, alma mía Déjame a tu lado despertar Para amarte a ver, yo estoy aquí Yo estoy aquí Dame miel, dame luz, alma mía, déjame a tu lado despertar. Dame miel, dame miel, dame luz, alma mía, déjame a tu lado despertar. Dame miel, dame luz, alma mía, déjame a tu lado despertar.